¡Suscríbete! O buscando el alargue de las mexicanas que insisten y pelean para lograrse colar y tener una mejor posición en este grupo A de la Copa Panamericana. Todo listo Chava para el arranque del cuarto set, México-Colombia. Y aquí viene con el servicio el equipo colombiano, es la capitana del cuadro cafetero, ahora levantando la pelota el acomodo por parte de México. Y ahí va a aparecer ya el punto por parte de Karina Flores, aprovechando su estatura y ya la ventaja es por parte del equipo mexicano. Estamos 1 por 0 en este cuarto set, reiteramos los marcadores, el primero 26-24 en favor de Colombia, 25-23 en favor de Colombia. Y el tercero 25-23 en favor del equipo mexicano y ahora llega el punto del empate por parte del cuadro colombiano. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue el partido. Nos vuelven a preguntar a qué hora juega Perú, hoy ya jugó desde las 11 de la mañana, derrotó por 3 sets a 0 al equipo de Surinam. Bien el remate por parte de Castro, ahora acomodando la pelota el equipo colombiano desde la zona de Zaguero, mandando a territorio mexicano. Aquí el intento por parte de la jugadora número 4 nacional, hablamos de María Fernanda Rodríguez. La pelota termina picando fuera y tenemos el punto número 2 para Colombia en este cuarto episodio, Jorge. Así es, buscó la línea, Marifer no tuvo éxito y le da el punto para Colombia, pero ahora viene la respuesta nuevamente con Grecia. Rapidita esa combinación y utilizando las manos del bloqueo, un punto más en la cuenta personal para Grecia, que lo decíamos antes de este partido, era la líder anotadora del torneo, seguida ahí de la jugadora colombiana número 5, Ana Karina. Así que será interesante ver quién finaliza con ese reconocimiento de mejor anotadora. Así es, por lo pronto aquí viene la pelota en la zona de defensa del equipo mexicano. Ya está la líder por parte de Colombia y aparece ahí en el centro de la cancha con su número 2, el Ibis Marmolejo, consiguiendo el punto por parte del equipo colombiano. Bueno, estamos 3x2 en este cuarto set en un gran partido de voleibol. Qué bello deporte el que estamos viviendo totalmente en vivo a través de TV4 Guanajuato. El error no forzado por parte de Colombia. Y tenemos el 3x3 en el cuarto set y ahora se prepara Grecia Castro, que nos ha regalado, insisto, un partidazo. Ha sido de las jugadoras más destacadas por parte del equipo mexicano. Viene con el servicio la pelota hasta la zona de defensa por parte del equipo de Colombia. Alcanza a cruzar esa bola, ahora acomodando para que aparezca Usúe, gran potencia, pero mejor defendiendo el equipo colombiano. Y aquí, muy complicada la jugada y entre falta de comunicación, Jorge, pues aparece el cuarto punto mexicano. Muy apretada, ahí se vio a Alejandra Marín, que había arriesgado ese balón. Unica opción y me dio la reflexión, como con una sola mano. Buscó ahí tener una buena conexión con Valerín, pero bueno, en esta ocasión no tuvo éxito el equipo colombiano. Aquí se prepara Grecia Castro para venir con el servicio. Levantando la pelota, muchísima fuerza. Llega el error no forzado por parte del equipo mexicano. Y estamos 4x4, se vuelve a igualar el marcador, se iguala el score. Aquí en el domo de la feria y se prepara Segovia con su número 3. Dayan viene con el servicio, aquí se levanta el acomodo por parte del equipo mexicano. Aparece Usúe en contramanos y tenemos el quinto punto nacional. Buena la combinación ahí, Karen Rivera, otra vez en la distancia larga. Qué buena conexión, rapidito con Usúe, el uno contra uno. Aprovechando el equipo mexicano, que ahora viene de la mano de Jocelyn. Ahí para hacer su servicio, buscando a Laura. Buen pase, slice y la potencia, qué golpe. Ahí, pero el balón sigue vivo. Nuevamente Colombia y viene la respuesta. Ahora se encuentra con Usúe, Laura en la esquina. Viene el contraataque de México. Buscando ahí Usúe, la línea se va. Le va ahí largo, intentó la banda. Y en esta ocasión no tuvo éxito la número 7 mexicana. Pero qué buen intento, eh, por parte de Usúe. Ahí para conseguir el punto, desafortunadamente. Y como bien lo comentaba, Jorge, pues la pelota termina. Haciendo contacto fuera de la cancha. Y tenemos el punto de la igualada para Colombia. Estamos 5 por 5. El servicio es del equipo. Cafetero. Ahora el acomodo para que aparezca de nueva cuenta. Agresa Castro desde la zona de Saguero. Ahora viene el remate por parte de Ana Karina Olaya. Desde la zona 4 de la cancha. Consiguiendo el punto. Número 6 para Colombia. El de la diferencia. En estos momentos. Regresando el cuadro colombiano. Y el servicio lo tendrá Laura Pascua. Ahora hasta territorio de Castro. Se levanta Usúe. Buena la defensa por parte del equipo de Colombia. Cansa a rescatar esa pelota. Laura Pascua aquí. Apenitas cruzó la pelota. Ahí viene. Usúe con muchísima fuerza. Tenemos el punto número 7 para Colombia. Después de que esa pelota termina siendo contacto fuera de la cancha. Hay que anotarle ese punto a Camila Gómez. La libero colombiana. Qué bárbara. Qué cáncer de defensa. Realizó previo a este ataque de México. Le dio la oportunidad a Colombia cuando viene ahí nuevamente Castro. Con el pipe incómoda. Gran reacción de Ana Karina. Ahí viene nuevamente la ofensiva mexicana. Regrupa Karina por el centro. Y el punto para la central. México ahí está. Seis a siete en el cuarto set. El cuarto set y respondiendo de nada cuenta Karina Flores. Con esa estatura. La número treinta y tres. La central del equipo mexicano. Y ya está la China Rivera. Lista para venir con el servicio. Hasta la zona de zaguero. Allá aparecían a Karina Olaya. Y desde el centro de la cancha el equipo colombiano consigue un gran punto. Estamos ocho por seis en favor del equipo cafetero. Y se prepara Valerín Carabalí para venir con el servicio. Buscando aumentar la ventaja para el equipo cafetero, Jorge. Así es. Cuando viene Grecia. Ahí que no puede hacer un buen pase. En esta ocasión aquí tengo un doble bloqueo agresivo. Cuando viene ahí Ushue. Y rompiendo el bloqueo del Ibis. Y de Ana Karina. Que no pueden controlar a Ushue. Que ahora ataca por la zona dos. Lo decíamos en otras transmisiones. Ushue anteriormente jugaba como opuesta. Así que no desconoce los ángulos que le da a esta posición. Y aquí viene con el servicio. Laura Pascua con el fildeo. Aparece de nueva cuenta Ana Karina Olaya. La China Rivera acomodando la pelota. Muchísima fuerza por parte de Grecia Castro. Que ahí volteaba a ver a la juez principal pidiendo manos. No existió el contacto con ninguna jugadora colombiana. Y tenemos el punto número nueve para el equipo sudamericano. Un saludo para todos allá en Colombia. En ciudades bastante lindas como Cali. Como la capital Bogotá. Que decir de Medellín. A todos allá en Colombia. La pelota en la zona de defensa por parte del cuadro colombiano. Aquí buscando el punto mejor. Ahí la defensa por parte del equipo mexicano. La libero. Levantando. Acomodando la pelota. Desde una orilla. Venía Ana Karina Olaya. Estamos de nueva cuenta en territorio colombiano. Y aquí el doble bloqueo por parte del cuadro mexicano. Consiguiendo el punto número ocho. Se vuelve a poner a uno de distancia el equipo mexicano. Y vendrá con el servicio. Karina Flores con su número treinta y tres. Que ha tenido un buen regreso de partido en la central mexicana. Ahora de nueva cuenta. Se levanta cuán alta es Segovia. La pelota encuentra manos. Y tenemos el punto número diez para el equipo cafetero. Un saludo para Yendy Cortinas. Que está siguiendo el partido. Saludos Yendy. Y que pronto la tendremos por acá. A buen Yendy Cortinas. Un fuerte abrazo. Y ahora la pelota está con el equipo mexicano. Llega el punto. Conseguido por Igrecia Castro. Desde la zona cuatro de la cancha. Y esto de nueva cuenta. Jorge Quiñones. Se pone a uno de distancia. Diez por nueve. De Colombia venciendo a México. Así es. El partido llegando a una fase. Donde ambas escuadras buscan a sus mejores jugadoras. Ahí vemos un buen servicio de Marifer. Laura en todo lo alto. Con ese tiro con el hombro. Nuevamente un gran recurso de esta jugadora número cuatro. Que igual lo mencionábamos. Sorprende por la línea. Y ahora decide ir con la diagonal. Difícil de descifrar para la defensiva mexicana. Muy difícil para el equipo mexicano. Y hay un nuevo servicio por parte de Colombia. Libis Marmolejo. Viene con el servicio. Ushue. Ahí con la recepción. Ahora aparece Grecia Castro. Mucha fuerza. La pelota abandona la cancha. Y tendremos punto para el cuadro colombiano. Y el tiempo técnico pedido por Nicola Negro. El entrenador mexicano. Viene el llamado de Nicola Negro. Que ve que esa ventaja de las colombianas. Se empieza a hacer un poquito más. Más amplia. Y no le gusta bien el llamado. Después del error en el ataque de Grecia. Que vio ese hueco en la diagonal. Y como vemos ahí en la pantalla. Se va un poquito largo. Para esta jugadora. Que ha sido. La mayor anotadora del equipo mexicano. Y de este torneo. Así que cada vez que ella tiene la oportunidad. De atacar. Lo hace de una manera muy muy agresiva. Así que bueno. El partido. Se acerca a Chava. Chava. Perdón. A una fase de definición. Esperando la reacción. Del equipo mexicano. Aquí esperando. Por supuesto. El buen accionar del equipo mexicano. Pero Colombia. Seguirá mostrando ese gran nivel. Que ha tenido en este partido. Y aquí se prepara. De nueva cuenta. Libis Marmolejo. Para venir con el servicio. La pelota ahora en zona de defensa. Con el remate. Aparece de Grecia Castro. Encuentra manos. Y tenemos punto. Para el equipo mexicano. 12 por 10. Se coloca el score. En este cuarto episodio. Dos por uno. Está ganando Colombia. 26-24. 25-23. El tercer episodio. Fue mexicano. 25-23. Grecia Castro. Concentrada. Para venir con el servicio. Y hasta la zona de zaguero. Por parte del equipo colombiano. Parecía que iba a venir. Valerín. Al final de cuentas. Alcanzó a recuperar esa jugada. El equipo colombiano. Ahora sí. Fue Valerín. La que venía con la ofensiva. Ahora el acomodo por parte del equipo mexicano. Y va a ser Jocelyn Urías. La capitana desde el centro de la cancha. Encuentra manos. Y tenemos el punto número 11. Aprovechó el regalito. Sí, aprovechando el regalito. Ahí es esa sorpresa que intentaba Camila. Y bueno, México reagrupa bien. Arma su contraataque. Y la capitana vino con mucha potencia en el centro de la cancha. Para darle a México un punto que acorta esa distancia en este cuarto set. Ahí es uno solamente la diferencia. Cuando vemos a Grecia que se prepara para hacer ese servicio. Así es. Hace rato nos escribían de la capital del merengue y la bachata que era República Dominicana. Ahora nos escriben de la capital de la salsa que es Cali, Colombia. Aquí viene la ofensiva por parte del equipo colombiano. Ahí acomodando aparece Ushue. Para conseguir el punto mexicano encontró manos. Y tenemos juego nuevo. Estamos 12 por 12 en este cuarto episodio. Partido lleno de emociones. Con mucha fortuna, Chava. En ese punto, México, había falta de comunicación entre la Líbero y Marifer. Y pero Ushue lo puede resolver muy bien en la banda para darle un punto más a México. Que ahora viene con Grecia que buscaba a Laura. Y se va largo. Un momento inoportuno para este error en el servicio. Pero es uno nada más la diferencia. Es uno la diferencia. Esta prácticamente ha sido la tónica del partido. Uno, dos puntitos de diferencia. Y está Segovia para venir con el servicio. Nos mandan saludos desde Valencia, en España. Un fuerte abrazo a todos por allá. Y llega Jocelyn Urías encontrando manos. Vamos y tenemos el punto del empate para México. 13 por 3 el marcador. Y viene la capitana desde la zona de servicio. Así es. Ahí inteligente Karen Rivera. En este momento del partido, tanto Jocelyn como Karina han sido contundentes en el centro. Cuando es un servicio corto. Jocelyn Laura contundente en medio de dos bloqueos. Aprovecha ese hueco y con mucha fuerza ataque en diagonal. Qué punto que se da desde la zona 4 de la cancha. Y ahora vendrá la misma Laura Pascua. Ahí con el servicio. Buscando más puntos para su equipo. Para la causa colombiana. El acomodo para que aparezca Ushue. Ahí venía bloqueo por parte del equipo colombiano. Buscando defender de buena forma. Cambio de velocidad por parte de Castro. Ahora en la zona del Ibero del equipo de Colombia. Y aquí está apareciendo cuando más se le necesita a Ana Karina Olaya con el número 5. Y de nueva cuenta desde la zona 4. Consiguiendo el punto número 15 para el equipo cafetero. Con autoridad Ana Karina por arriba del bloqueo. Encontró esa diagonal. El hueco defensivo le da un punto más en su cuenta personal. Cuando viene la respuesta con Ushue. Que busca las manos de Valerín. Las encuentra y el block out punto para México. Que ahí está como bien lo mencionabas. De poder a poder. Y peleando cada punto de este cuarto. Qué buen duelo. Estamos viviendo. Y aquí está ya el servicio mexicano. Por parte de Karen Rivera la China. Ahí está la zona de zaguero del equipo colombiano. Ahí duelo en la red. Lo termina ganando Karina Flores de México. Valerín con muchísima fuerza. Buscaba la diagonal. Ahora aparece Ushue. Aquí alcanza a rescatar la pelota el equipo mexicano. Y ahora sí desde el centro. Valerín. Calabarí consiguiendo el punto para el equipo de Colombia. No perdonó Valerín. Ahí en ese contraataque. Después del gran esfuerzo mexicano. Ahí dijo la central. Es momento de terminar con este punto. Y con contundencia ataca para Colombia. Cuando ahora viene nuevamente Valerín. Desde el servicio. Buscando a Rodríguez. Le bajó las manos inteligentemente. Alejandra Marín. Ella se dio cuenta que iban a buscar sus manos. Decide bajar. Se arriesga. Y Rodríguez se va sobre la línea. Dándole un punto más al equipo cafetero. Ahí está el punto para Colombia. Un saludo para toda la gente. Tantos mexicanos, colombianos, peruanos, españoles, dominicanos. De todas partes del mundo. Y aquí consiguiendo la unidad. Karina Flores. La central del equipo mexicano. Se hace presente de nueva cuenta en el marcador. Y coloca a México a dos distancias. Diecisiete por quince. En este partido que ha sido vibrante. Espectacular. Ushue con el servicio. Laura Pascua con la libero. Ahora llega el acomodo para que apareciera Ana Karina Olaya. Pero mejor el bloqueo por parte de María Fernanda Rodríguez. Y llega el punto número dieciséis para México. Y Ushue se prepara para el servicio. En todo lo alto Marifera. A la potente Ana Karina que ahora viene buscándola ahí con la recepción. Corrige la libero. Ushue viene con esa diagonal potente. Poniéndole frío. En este momento cuando México parecía que crecía en lo anímico después del bloqueo de Ana Karina. Viene con toda la calma Dayana. La opuesta colombiana para darle dos de ventaja. Estamos dieciocho a dieciséis. Ahí están las indicaciones por parte de Nicolá Negro. En este partido. El servicio colombiano. Ahora en zona de ataque de México. Cambio de velocidad por parte de Grecia Castro. Alcanza a defender bien el equipo de Colombia. De nueva cuenta. Buscaba ahí Karina Flores. Pero se encontró con una verdadera muralla colombiana. La central mexicana protegiendo la malla. Y tenemos el punto diecinueve para el equipo colombiano. A tres de distancia sobre su rival en turno que es México. Y estamos ingresando a zona de definición de este cuarto episodio. Jorge, aquí aparece Karina Flores. De nueva cuenta la central mexicana. Consiguiendo el punto. Diecinueve a diecisiete. Qué partido. Estamos viviendo totalmente en vivo a través de TV4 Guanajuato. Así es. Le da la oportunidad Karen Rivera. Con inteligencia repite ahí con el centro. Y Karina ahora sí resuelve de manera contundente. Ahí viene. Ahora desde el servicio buscando a Laura. Nuevamente con Karina. No puede hacer un buen contacto en México. Con Grecia que buscaba las manos. Y las encuentra. Así lo señala Cintia Hernández. Y un punto más para las mexicanas que están dieciocho diecinueve. Un punto. Se para México de Colombia. En este partido. Y ya está aquí preparada. En la zona de servicio Karina Flores. La pelota en elevación. Ahora por los aires en territorio colombiano. Y Ana Karina Olaya. Desde la zona dos. De la cancha. Consiguiendo el punto número veinte. Para las cafeteras. Para el equipo cafetero Colombia. Veinte a dieciocho. Nada está escrito. Nada está definido. Nadie se mueva. A disfrutar de esta recta final del cuarto episodio. Ahí la recepción. Es de Grecia Castro. Y ella misma. Consigue el punto para el equipo mexicano. Y tenemos el punto diecinueve para Colombia. A un punto de nueva cuenta. Se coloca la escuadra nacional. Y está de regreso. La jovencita Hasel Morales. Y vendrá con el servicio para el equipo mexicano. Así es. Lista ahí Hasel Morales. En el momento de definición para México. Dándole alternativas de ataque. Cuando viene Colombia. Con algunos problemas en la recepción. Laura se encuentra con la China. En un momento fundamental. Aparece Karen Rivera. En ese bloqueo. Ahí está México. Veo una repetición. Como con un buen tiempo en el bloqueo. Resuelve bien. Ahí el escuadra mexicana. No le gustó a Hernán Osorio. Y de inmediato viene el llamado. Desde la banca para las colombianas. Y nosotros aprovechamos para mandar saludos a la gente. Néstor Enrique Cantero. Vamos mi Colombia. Aquí también aprovechando. Leemos el comentario de Santiago Trejos. Saludos desde Colombia. Viva México. Marta García. México, México. Ezequiel Córdoba. Vamos Colombia. Ahí también aparece el comentario de Luz. Vamos México. Ustedes pueden. Gracias de verdad a todos. Por su participación. Por los comentarios. Y vemos en pantalla ahí. Cómo regresan cada una de las protagonistas. Las doce protagonistas de este partido. Andrés. André quiero decir. André Erazo. Vamos Colombia. Metálicas García. García. Gracias por la transmisión. Y vámonos. Con el servicio de Hassel Morales. Ahora viene el intento por parte del equipo colombiano. Intentaba el bloqueo México. Jugada muy pero muy complicada. Jorge. Y tenemos el punto de la diferencia para Colombia. Estamos 21 a 20. Habían detenido a Segovia. Con mucha fortuna. Ese balón corre por encima de la red. Y cae ahí justo en el centro de la cancha del equipo mexicano. Un punto importante para Colombia. Cuando viene ahí una sustitución. Ingresa Manuela Sierra. Desde el servicio. Que ahora busca a Grecia nuevamente. Se resuelve bien. La buscan a ella por dos. Ahora es controlada. Buena el contraataque de Ana Karina. Que buscan ahora la apuesta. Y ahora dándole variedad. Había ido a un diagonal. Y ahora regresa a la línea. Punto para el equipo colombiano. Sí. El punto va a ser para el equipo colombiano. Ahí lo que pedía la capitana mexicana. Yoselin Urias. Es que la pelota había picado fuera. Pero ya la marcación está por parte de la oficial. Y tenemos el punto número 21 para el equipo de Colombia. Y está por aquí Manuela Sierra con su número 2 a realizar el servicio. Mucha fuerza hasta la zona de Grecia Castro. Ahora se levanta la China Rivera. Llega doble bloqueo por parte del equipo colombiano. Cambio de velocidad. Ahí llega el acomodo. Segovia. Cambio de velocidad. Mejor ahí Rivera. Realizando la labor de defensa. Y desde la zona de ataque. En la posición 4. En la posición 2 quiero decir. Aparece Grecia Castro para conseguir el punto número 21 para México. A un paso Grecia. La base de potencia. Ahí doblando las manos colombianas. Punto para México. Que está solamente a un punto. Cuando vemos ahí a Grecia que se prepara para hacer este importante servicio. Buscando a Laura nuevamente. Que ahora sale con el pase perfecto. Y la respuesta de esta número 6 con mucha fuerza. Valerín dándole un punto más. 23-21. Se coloca 23-21. Este partido. Y el servicio será por parte de Segovia. Número 3. Del cuadro colombiano. La gente expectante. La pelota. Hasta la zona de Zaguero. Por parte del equipo colombiano. Aquí mucha fuerza. Por parte de Grecia Castro. La pelota abandona la cancha. Y Colombia. Jorge Quiñones se coloca a match point. Y vendrá el tiempo técnico pedido por Nicola Negro. El entrenador en jefe de la selección mexicana. Y viene el llamado inmediatamente del entrenador italiano para hablar con las jugadoras mexicanas. Me parece Chava que ahí forzó un poquito esa acción buscando a Grecia Castro. Y ella como fiel a su costumbre con toda la potencia se va largo en este cierre de cuartos. 24-21. Una buena ventaja para las colombianas. Que me da la impresión que pueden manejar ese balance en este momento. Y una oportunidad inmejorable para ellas de cerrar este set. Y con ello quedarse con el parque. Y aquí vendrá el servicio por parte de Dayana Segovia. Con su número 3. 24-21 el marcador. 3 puntos de ventaja. Lo que tiene Colombia. Aquí está el servicio. Es 6. Y de esta forma termina el encuentro. La victoria. Jorge Quiñones es colombiana. En cuatro episodios. Tres por uno. En este último 25-21. Y tenemos a Colombia que va a terminar con un récord de 4-1. Esta primera fase. Mientras que el equipo de México va a colocar su récord en 3-2. Así es Chava. Con esta victoria Colombia se consolida como el primer lugar del grupo A. Seguido de la República Dominicana. Y México que termina en la tercera posición. En el cierre de esta primera ronda de la Copa Panamericana. Una gran tarde de la opuesta de Dayana Segovia. Que cargó con el ofensiva del equipo colombiano. Junto con Ana Karina y Laura Pascua. La verdad es que estas jugadoras durante todo el torneo. Han sido sumamente regulares. Pero hoy hay que destacar la labor de Segovia. Y por supuesto de la capitana Alejandra Amaro. Y que ya mencionabas, estos tres equipos se mantendrán en la ciudad de León. Tanto Colombia, República Dominicana y México. Mientras los que estarán viajando a Irapuato. Pues por ahí será Canadá. El equipo de Perú y Surinam estarán a partir de mañana en la ciudad de Irapuato. Por lo pronto pues se consuma la victoria. Ahí vemos en pantalla al equipo colombiano. Ahí momento de tomarse la fotografía. Por supuesto también gran toma. Por parte de la producción de TV4 Guanajuato. Así que reiteramos. 26-24 en favor de Colombia. 25-23 también para Colombia. El tercer episodio 25-23 en favor de México. Y este cuarto set que termina 25-21 en favor del equipo colombiano. Así que con esto también concluimos la actividad del día jueves. En esta Copa Panamericana de Voleibol Femenil Categoría Mayor. Así es, vemos como se despiden las mexicanas del público. México estará jugando el día de mañana. Estamos esperando los resultados entre la ganadora de Argentina y Estados Unidos. Que jugaban simultáneamente. Así que México espera rival. Y por otro lado Colombia al ser primero de grupo. Está contento porque mañana descansa. Oportunidad para recuperarse físicamente. Y esperar los resultados de los cuartos de final para el día sábado. Enfrentar las semifinales y buscar el pase a la final. De esta Copa Panamericana 2024. Es correcto mi estimado Jorge. Pues te agradecemos muchísimo. Que hayas estado en esta transmisión. Haciéndole la invitación a toda la gente. Para que no se pierda lo que resta de esta Copa Panamericana. Agradeciendo también a la afición mexicana. A la afición colombiana. Que nos estuvieron regalando cada uno de sus comentarios. En la transmisión totalmente en vivo. Gracias Jorge. Gracias Chava. Saludos a toda la afición. Y aquí seguimos. No se pierda la transmisión desde el cierre. Gracias. 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 Gracias.